La peña, lo comentaba antes con los socios, lo saben, la peña no surge en un sitio, la peña suele surgir cuando al fútbol, etc. Nuestra peña surge en una biblioteca donde los ratos de descanso para estudiar y tal, pues nos pusimos a hablar, oye, si hacemos una peña en Madrid, muchos ni nos conocíamos, simplemente visto aquí de la localidad, y eso fue allá por el 1995, y vernos hoy, en 2021, celebrando esto, pues obviamente es un orgullo para todos los peñistas, por supuesto para los que nos han dejado y nos estáñar con nosotros, pero por supuesto el seguir y seguir, esto te da un aliciente para cumplir 25, otros 25, 50, 75, lo que vengan viniendo. Hoy se da el pistoletazo de salida para culminarlo en el mes de abril. La peña se fundó en el 18 de mayo del 96, por don Lorenzo Sanz, que vino aquí con toda su junta directiva, desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a la familia y a él, por supuesto, en el cielo, y el 18 de mayo del 96, que es el número de nuestra lotería que nos tocó. Estamos encantados que estéis aquí con nosotros, acompañándonos en esta copia de hermandad, sin dudas. Hemos procurado siempre mantener el canal de comunicación entre todos los peñistas, gracias a Dios, y con todo el tema de las redes sociales y tal, y por supuesto, hay una cosa que es indeludible, que el Madrid une mucho, con lo cual hemos estado en espíritu vivo, no, lo siguiente, más todavía, en canta de la vida. El mensaje a mi peña es que sigamos siendo igual o más madridistas que lo somos ahora mismo, que aparte de ser una peña del Madrid, somos una peña que también nos gusta dar cobertura social, nos gusta también estar en el pueblo a todos los niveles, y la comarca, tenemos socios de otras locales de vecina como Membrilla, a la cual también saludamos, y lógicamente a los socios, apoyar al Madrid siempre, siempre y siempre. El Madrid es una cosa que nos da vida, nos da espíritu, nos da alegría. Estamos muy contentos, porque ya hacía dos años que no nos podíamos reunir, nuestra peña es una peña muy familiar, una peña que tiene muchas relaciones entre los socios, y este momento, pues es un momento que se espera todo el año, porque aquí muchas vivencias, pues se ponen en común, y el espíritu madridista, desde luego, aflora siempre cuando venimos aquí. Y este momento, como te digo, es un momento en el que siempre queremos vivir todos los socios de la fe. Vamos a ver, mi peña es una peña con la que yo estoy vinculado desde el principio, que creamos desde el principio, y que para nosotros es una parte de nuestra vida. Nosotros todos queremos mucho al Madrid, yo, por ejemplo, en mi familia, pues tanto mi padre como mis hermanos siempre han sido del Madrid, y fue un orgullo poderla crear. Y desde luego, nuestra ilusión es que se mantenga, y que este espíritu de camaradería que aquí nos está, que aquí se está, ¿verdad?, expresando, pues que siga y persista para siempre. En fin, las cosas que promovemos desde la directiva normalmente son seguidas por los socios, porque todos somos amigos, somos conocidos, incluso algunos somos familia. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, casi más que dificultad es placer poder ser de la directiva y ser secretario. La verdad es que para nosotros es un orgullo y sobre todo es una satisfacción podernos reunir otra vez, sobre todo todos los cañistas, después de estos momentos tan duros que hemos vivido durante el último año y medio. Lo que queremos es que vuelva todo a ser como antes, es animar al Madrid, poder reunirnos, poder asistir al campo, al Bernabéu y sobre todo pues compartir estos momentos, que para nosotros lo hemos echado muchísimo, muchísimo impacto. La verdad que muy bien, muy bien. Los objetivos, este año sobre todo es volver a coger la rutina que teníamos, la Peña, viajes a Madrid, viajes fuera de Madrid para apoyar al equipo en otras ciudades y con los equipos y sobre todo el poder a sentir la gran afición que tenemos por el Madrid y el gran sentimiento que tenemos Madrid para adentro, poder expresarlo en el campo y poderlo expresar allá donde vamos, a la Madrid. Pues muy orgullosa de pertenecer a esta Peña, soy socia fundadora como habéis comentado y bueno pues con muchísima alegría después de la pandemia que nos ha invadido a todos en nuestros hogares y bueno pues con muchísima alegría de estar con todos otra vez aquí juntos, bueno pues primero antes de todo que todos somos iguales y lo mismo puede haber un chico que una chica y tanto niñas como niños y que bueno porque aquí no hay diferencias entre nadie y que animo a todas a que se animen y que a la Madrid. Los buenos momentos sobre todo es cuando nos juntamos y la verdad que esta Peña somos como una gran familia y es lo mejor de todo, nos juntamos a comer, nos juntamos a reuniones simples, sencillas pero sobre todo que estemos todos unidos, todos unidos. de verdad es un privilegio para bien estar aquí y hoy compartiendo un momento de convivencia con todos, hoy es un día, hoy es un día para estar con todos, hoy es un día para estar feliz sobre todo porque después de haber pasado todo lo que hemos pasado nos volvemos a reunir niños y sois un año más grande, somos solo familia somos solo niños, sobre todo comienzan a mi familia, madres que yo les puse. Yo os quedo para decir que sois, sois el primero, el último y importante, el motivo más importante que el dominio de los reales, porque sin vosotros el todo se siquiera, lo que ganó como siempre, hoy vamos a echar la gente en la maqueta a siempre y ¡Gravate! Hola, mi nombre es Esther. Hola, mi nombre es Isabela. Yolanda. Maite. Alicia. Estamos en la comida de la hermandad de la peña madridista, el Quijote vikingo. De Manzanares. Queremos enviar un saludo. Y mucho ánimo al equipo femenino del Real Madrid. ¡Hasta el final! Hola, soy Elia. Julia. Luz. Minyan. Mirian. Ana. Eva. Estamos celebrando la comida de hermandad de la peña madridista, Quijote vikingo de Manzanares. Y queremos enviar nuestro apoyo al nuevo equipo femenino madridista. Así que, una, dos, tres... ¡A la Madrid hasta el final! Madridista del Quijote vikingo de Manzanares. ¡A la Madrid y viva la peña! De casa. No, yo soy la sexta, somos seis hermanos, y hay madridistas ahí, con gran poder. Pues, en el mismo lugar. En el mismo lugar y con todos. Sobre todo, que estemos todos, sin más pasando los tiempos que estamos pasando, que estemos todos aquí, con más arrugas, con más canas, pero con la misma alegría. Y veniendo de Madrid, pues a tope y a llevarlo a lo más alto, pues a la Madrid y nada más. La verdad es que la primera vez que fui al Bernabéu, pues para mí fue una gran satisfacción. Es decir, nosotros vivimos en un pueblo pequeño, de aquí de La Mancha, y el poder ir a Madrid, poder ver ese estadio tan majestuoso y ese estadio que, vamos, yo creo que es el mejor del mundo entero, pues no tiene parangón. Fue cuando era pequeño y para mí, desde entonces, ya madridista para siempre. Eso ha sido. Pues el gen viene de mis padres, que han sido madridistas, y sobre todo, el ver al equipo en Madrid, en la tele de pequeño, no sé cómo expresarlo. Es decir, es algo que se te mete en las venas y ahí lo llevas, lo llevas en ADN ya para toda la vida. Y, por supuesto, se lo he puesto a mi hija y ahí seguimos. Ahí vamos. Un buen momento de las peñas. Hay muchos buenos momentos de la peña. El de la fundación, sobre todo, porque es algo que veníamos madurando durante muchos años. Éramos jóvenes, éramos estudiantes, teníamos una ilusión por hacerlo. Y el poder llegar a cabo y ejecutar ese proyecto, pues para nosotros fue un momento de satisfacción. Yo soy uno de los socios fundadores. Pues... ¡Hala Madrid! Y nada más. ¡Ahí va! Desde luego, yo la que viví más intensamente fue la séptima. Porque mi padre había vivido las de los años 50, y también la de los de Yes, yo no las había vivido. Eran en blanco y negro. Y desde luego poder vivir la de los años... Pues ya a finales del año 90, la de la Champions League, esa primera que ganó. Y que fue algo tan importante. Divirta a mi padre y a mi hermano tan felices por volver a tener una copa de Europa que hacía tanto tiempo que no teníamos. Para nosotros fue, y para mí en particular, pues de lo más satisfactorio del mundo. Pues con la peña la verdad es que todos los recuerdos son bonitos. Pero vamos, cualquier recuerdo, cualquier viaje a Madrid, a ver el fútbol, cualquiera de ellos es bueno. No puedo especificar ninguno en particular. El objetivo fundamental es, ahora mismo, festejar como se merece, desde el punto de vista institucional de la Peña, los 25 años. Y desde el punto de vista deportivo, pues esperar que el Madrid nos siga dando todas las satisfacciones que nos viene dando hasta ahora. Y a ser posible, pues que coja otra racha de Champions como la que hemos tenido hace poco tiempo. ¡A la Madrid y nada más! Te diría dos. Uno como Peñista, que fue cuando la inauguración de la Peña. Cuando Lorenzo Sanz me da mi carnet de Peñista y me pongo a llorar como una magdalena, siendo el presidente. Obviamente la final de dos. La final de Ásterdán, después de tantos años y tanto dando la brasa a todo el mundo. Y luego la de Lisboa fue salvaje. Con lo cual, es que son muchos. Obviamente es mucho. O, por qué no, la final de Valencia cuando ganamos el Barcelona, la Copa del Rey, el todopoderoso Barcelona, pues también. Son muchos recuerdos, muchísimos. ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid y nada más! ¡A la Madrid!